Fernandita, porque yo diría, a ver, si a mí se me hubiera escapado... Secretos de los famosos Lucero reveló que le tiene celos a Lucerito Mijares por su potente voz. La hija de los famosos cantantes Lucero y Mijares, Lucerito Mijares sin duda ha impactado al público con su talento para cantar. Sin embargo, en un video recientemente publicado por su madre en YouTube, comentó que su hija no había pasado por una institución de canto para prepararse y además no se tenía previsto que se lanzara como cantante. Durante el video, la cantante y actriz Lucero también comentó que le tiene envidia a su hija, pues durante su último concierto vía internet, Lucerito Mijares destacó en su presentación gracias a su enorme talento. Aunado a ello, en la última canción que cantó con sus padres, Lucero y Mijares, la cantante Lucerito Mijares demostró una vez más que tiene un talento para cantar con la canción Noche de Paz. La cantante y actriz además confesó que le llegaron muchos mensajes felicitándola por su participación con su hija y que incluso le llegaron a decir que Lucerito Mijares cantaba mejor que ella. Ya hubiera yo querido cantar como tú a esa edad. Fue uno de los momentos más destacables, más importantes de esta noche. No lo tenía planeado para que lo fuera, afirmó la protagonista de famosas telenovelas. Le pregunté si ella quería cantar conmigo y ella se animó sin ser una artista profesional, pero lo hizo estupendamente. Comentó con orgullo Lucero. Yo pienso que ella es una cantante excepcional porque además lo hace con mucho amor, con mucha pasión, con mucha verdad, con mucha transparencia, finalizó Lucero. Y es que recordemos que hace unas semanas el cantante Mijares comentó que su hija está estudiando artes en el extranjero. Así que todo parece indicar que Lucerito Mijares sí piensa dedicarse al mundo del espectáculo como sus famosos padres. En una entrevista para el programa de revista Suelta la Sopa, Lucerito Mijares confesó que participar en los conciertos de sus padres ha sido un honor y una responsabilidad para ella. Me siento muy orgullosa porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres. Este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo, agregó la joven. Lucerito Mijares hizo su debut en el mundo del espectáculo cuando actuó al lado de los actores profesionales de la obra de La jaula de las locas, obra que aseguró era su favorita ya que la había visto más de 40 veces. A lo largo de su participación, Lucerito Mijares lució numerosas transformaciones, las cuales fueron mostradas por ella misma en sus redes sociales, donde adquirió una gran cantidad de fans, quienes hoy le agradecen por su participación en dicha obra y constantemente esperan el debut de Lucerito Mijares como cantante profesional. ¿Y tú, crees que Lucerito Mijares tenga mejor voz que su mamá Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.